por teras y porteros bienvenidos a un vídeo más para los que no me conocen mi nombre es johnny y les doy la bienvenida a su canal atajando mx hoy tenemos un vídeo de partido nocturno hubo muchas atajadas quédense hasta el final y déjenme saber en los comentarios que atajada les gustó más sin más que decir vamos a las atajadas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.